Entre el 4 y 5 de diciembre del 2016, Narumi Kurasaki, de apenas 21 años de edad, desapareció sin dejar rastro. Han pasado casi 6 años y hasta el momento, nadie sabe lo que realmente le pasó a Narumi. Antes de comenzar, les recomiendo que se suscriban, para que así me ayuden a llegar a los 100.000 suscriptores. Una meta que tengo y que espero cumplir para finales de este año. Y sé que con su ayuda lo puedo lograr. Ahora sí, sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo comenzó todo. Narumi Kurasaki nació el 23 de julio de 1995 en Tokio, Japón. Desde pequeña vivió junto a su madre, Taeko Kurasaki, y sus dos hermanas llamadas Onami y Kurumi, siendo ella la hermana mayor. Narumi provenía de una familia japonesa modesta. Su madre, Taeko, quien estaba divorciada, tuvo que trabajar para tres empleadores distintos al mismo tiempo. Y algunas semanas no tenía ni un día de descanso, todo con el fin de sacar a sus hijas adelante. Narumi destacó desde temprano en actividades como la natación, el piano y el baile. Además, ganó varios premios en distintas disciplinas. Asimismo, tanto la hermana como la madre la describían como una muchacha brillante, que ya en preescolar leía cuentos a los niños que todavía no sabían leer. Desde el 2011 al 2014, fue estudiante en la escuela secundaria Kokusai Metropolitana de Tokio. Y en el año 2015, Narumi conoció a un chico llamado Nicolás Humberto Cepeda Contreras, en una fiesta de la Organización para la Interacción de Japoneses y Extranjeros, para la que Cepeda prestaba servicios como DJ. El chileno, tras cursar estudios en la Universidad de Chile en la carrera de Ciencias Administrativas, quiso continuar académicamente, por lo que participó en un intercambio estudiantil desde abril del 2014 a abril del 2015, en la Universidad de Zucuba, Japón, donde también estudiaba Narumi. Nicolás Cepeda nació el 11 de diciembre de 1990 en Santiago de Chile, en una familia chilena de tres hijos. Su padre, Humberto Cepeda, es uno de los principales ejecutivos de la operadora de telefónica Movistar. Su madre, Ana Luz Contreras, es secretaria del senador Francisco Huenchumilla y trabaja en el Departamento de Recursos Humanos del municipio de La Sirena. Él creció con sus dos hermanas gemelas, Belén y Josefa, en Temuco, en el sur del país, asistiendo al colegio centenario hasta el 2008 y obteniendo su diploma de secundaria. En el 2009, la familia se mudó a Antofagasta y luego a La Sirena. Para febrero del 2015, Nicolás y Narumi, después de varios días saliendo, comenzaron una relación sentimental y viajaron a Chile del 6 de septiembre al 1 de octubre de ese mismo año, donde Nicolás la presentó oficialmente a su familia como su novia. Nicolás Cepeda salió de Japón en el 2015 al finalizar el año universitario, pero regresó allí el 12 de abril del 2016, para buscar trabajo. El día 26 de agosto del 2016, Narumi, tras haber obtenido una beca, decide viajar a Francia para estudiar en la Universidad de Franco Condado, ubicada en la ciudad de Benzançon. Allí, tomó clases de francés en el Centro de Lingüística, antes de poder incorporarse a la Facultad de Economía a partir de enero del siguiente año. En ese momento, Narumi conoce gente nueva, incluida a un francés llamado Arthur del Piccolo, de 26 años de edad, estudiante de la Escuela Nacional Superior de Mecánica y Microtecnología, del cual se terminó enamorando. Debido a eso y al distanciamiento con Nicolás, Narumi terminó su relación oficialmente el 6 de octubre del 2016. Sin embargo, al parecer su exnovio no soportó la ruptura de la relación y seguía manteniendo comportamientos tóxicos, principalmente celos y actitudes posesivas, al grado de espiar las redes sociales de Narumi. Cabe señalar que en septiembre, Cepeda publicó un video amenazando a su expareja a través de internet, registro que fue retirado posteriormente. Para el 28 de noviembre de ese mismo año, Nicolás decidió viajar hasta Benzançon, para ver y arreglar su relación sentimental con Narumi. Para ese entonces, Narumi vivía en una residencia del campus de la universidad. Y es así como teniendo todo este contexto. Vamos al Día de los Hechos. El día 4 de diciembre del 2016, Narumi Kurasaki, de apenas 21 años de edad, como de costumbre fue a su clase de baile, de la cual salió alrededor de las 4 de la tarde. Y esa misma tarde se reencontró con Nicolás Cepeda, de 25 años de edad, en un restaurante llamado La Table de Gustave, a 25 kilómetros al sur de Benzançon, donde ambos cenaron. Luego se dirigieron a la residencia de Narumi, y ese pasó a ser el último día que fue vista con vida. Posteriormente, en la madrugada del 5 de diciembre, alrededor de las 3 y 20, compañeros de la residencia estudiantil de Narumi escucharon gritos y golpes procedentes de la zona. Uno de los estudiantes, Nabil Drizzi, salió al pasillo para ver qué estaba pasando, pero no pudo averiguar de dónde provenían los sonidos, y regresó a la habitación. Al día siguiente, Narumi no asistió a clases y sus compañeros quedaron muy preocupados dado la seriedad y responsabilidad de la joven, que nunca había faltado. Sin embargo, durante los próximos días, los amigos y la familia de Narumi recibieron mensajes de ella a través de mensajes de texto y redes sociales diciendo que tenía problemas con su pasaporte y necesitaba resolverlo, por lo que necesitaba ir al consulado japonés en Lyon. Su tarjeta bancaria se utilizó al 6 de diciembre para comprar un billete de tren de Sansón-Lyon, pero decía que solo era de ida. Esto parecía extraño, además de que Narumi Kurasaki no dependía del consulado de Lyon, ciudad donde solo hay oficinas administrativas, sino del consulado de Japón en Estrasburgo. Asimismo, otros mensajes en los días siguientes le llegaron a sus familiares indicando que tenía nuevo novio y que se iría sola con esa persona. Es hasta el 12 de diciembre que ninguno recibe ya mensajes de Narumi. Para el día 14 de diciembre, por las faltas de Narumi al instituto, el Centro de Lingüística Aplicada de Besançon alertó a la policía su desaparición. Debido a eso, al final de la tarde del 15 de diciembre, intervinieron en su habitación. Allí observaron que estaba perfectamente ordenada, aunque los amigos de Narumi señalaron que solía ser bastante desordenada. En el lugar se encontró su único abrigo cuando comenzaba el invierno, su portátil y su cartera, con 565 euros en efectivo. Mientras hicieron un inventario de las pertenencias de Narumi, se dieron cuenta de que faltaba una manda, una maleta, su pasaporte y su teléfono. A su vez, se identificó ADN de su novio, Arthur del Piccolo, de un empleado de la residencia universitaria llamado Jonathan Cotet y perfil genético de Cepeda. A este último, se le encontró material genético en una botella de agua, una camiseta, las paredes, el suelo del baño y el borde del lavamanos. Habiendo adquirido rápidamente la convicción de que la desaparición de la estudiante es preocupante, los investigadores inicialmente sospecharon de Arthur, por lo que fue interrogado durante su declaración. Él mencionó al exnovio chileno de Narumi, Nicolás Cepeda Contreras, a quien describió a los investigadores como un hombre celoso y posesivo que incluso había llegado a piratear la cuenta de Facebook de Narumi. Inicialmente, este elemento no era considerado determinante dada la distancia geográfica. Sin embargo, gracias a la geolocalización del teléfono de Narumi, los investigadores descubrieron que ella estaba en un restaurante la noche del 4 de diciembre y que la cuenta había sido pagada con una tarjeta bancaria chilena. Y gracias a eso, esa pista se volvió mucho más convincente. Para el día 23 de diciembre, el jefe de la policía judicial de Besançon dio una conferencia de prensa durante la cual declaró que estamos al 100% en un caso penal. No hemos tenido noticias de Narumi desde el 4 de diciembre. Desafortunadamente, se cree que murió en circunstancias especiales. Debido a la evidencia anterior, los investigadores rastrearon con bastante precisión a Nicolás Cepeda Contreras, pues resulta que dicho hombre había llegado a Europa el martes 29 de noviembre del 2016 en un vuelo que aterrizaba en el aeropuerto de Ginebra tras una escala en Madrid. Al día siguiente, viajó en un autocar de Flixbus a Dijon, donde recogió un auto que alquiló el 17 de noviembre. Para el jueves 1 de diciembre, todavía en Dijon, acudió al hipermercado Carefour del centro comercial Toys on Door, donde compró un bidón de combustible de 5 litros para calefacción auxiliar, una caja de fósforo y un pulverizador de detergente con cloro. Luego, según los datos del GPS de su auto alquilado, pasó un mediodía inspeccionando carreteras secundarias en el vasto bosque de Chau, al este de la ciudad de Dol. Entre el 1 y el 4 de diciembre, iba y venía a besan son todos los días. Las antenas GPS registraron en particular los movimientos cerca de la residencia universitaria y del centro de lingüística donde estudiaba Narumi. Y el viernes 2 de diciembre, es visto en el interior de la residencia universitaria por dos estudiantes con quien intercambió unas palabras. Después de cenar con Narumi, el domingo 4 de diciembre, una cámara los grabó saliendo del restaurante a las 9 y 57 de la noche y luego a las 10 y 58, otras imágenes de vigilancia registraron su llegada a la residencia universitaria de Narumi, siendo entonces Cepeda la última persona en ver a Narumi. Seguido a eso, su automóvil permaneció estacionado frente a la residencia hasta el martes 6 de diciembre, comenzando a moverse nuevamente a las 4 y 23 de la madrugada y entre las 5 y 55 y las 7 y 44 de la mañana, se vio moviéndose otra vez en las mismas áreas del bosque de Chau. Llevó el auto alquilado de vuelta a Dijon el 7 de diciembre al mediodía. Según la declaración de los empleados de la agencia de alquiler, dejó el auto cubierto de barro, tanto por fuera como por dentro, a nivel del conductor y en el maletero. Luego compró un boleto de autobús para ir a Ginebra, donde finalmente tomó un avión a Barcelona. Entre el 7 y el 12 de diciembre pasó varios días en la capital catalana con su primo Juan Felipe Ramírez y para el lunes 12 de diciembre, una semana después de la desaparición de Narumi, se dirigió de nuevo a Ginebra para tomar un vuelo a Santiago, con escala en Madrid. El 13 de diciembre llegó a Chile y volvió a su departamento ubicado en la comuna de Las Condes en el casco urbano de Santiago. Poco después de la desaparición, una vez registrado esos acontecimientos, Francia emitió una orden internacional de captura contra Nicolás Cepeda, pero un magistrado chileno desestimó la orden de arresto en febrero del 2017. Luego de eso, todo el caso continuó el 17 de abril del 2019, cuando la fiscal Tania Sánchez de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte interrogó a Cepeda en presencia de investigadores franceses encabezados por el fiscal Etienne Manteux. En ese momento, Cepeda negó estar involucrado en la desaparición de Narumi. En base a lo anterior, el 2 de diciembre del 2019, la Cancillería chilena recibió la solicitud formal de extradición por parte del gobierno de Francia en contra del imputado, la cual fue acogida por el ministro instructor Jorge Dan Ollarsun a principios de abril del 2020. Una vez acogida el 18 de mayo, la Corte Suprema concretó la extradición de Cepeda tras meses de arresto domiciliario total en su hogar en Viña del Mar, cautelar que mantenía desde el 26 de junio del 2019. Esto tras compartirse la carpeta de investigación y la exigencia de Francia para extraditarlo, acusándolo de haber dado muerte a Narumi y esconder su cuerpo para que nunca fuera encontrado por la policía. Hasta ese momento aún no se daba con el paradero del cuerpo de Narumi. Previo a concretarse su extradición, en marzo del 2020 se dio a conocer en Chile el contenido de unas cartas escritas por la madre de la víctima, Taeko Kurosaki, y sus dos hijas menores, Honami y Kurumi, las cuales fueron enviadas a la Embajada de Japón en Chile, en donde el cónsul Daisuke Nakatani las remitió al Ministerio Público. En esas misivas, Taeko Kurosaki narró que perdió su trabajo y ambas hermanas precisan que han tenido grandes dificultades para proseguir sus estudios. Igualmente, todas afirman que solo han seguido adelante con la esperanza de que algún día puedan saber exactamente qué ocurrió con Narumi. Por otro lado, la extradición se retrasó debido a la pandemia que obligó el cierre de fronteras. Pese a eso, finalmente, el 23 de julio del 2020 fue trasladado por la Policía de Investigaciones de Chile al aeropuerto de Santiago para entregarlo a las autoridades francesas. Después de un vuelo al aeropuerto de París que aterrizó al final de la mañana del 24 de julio, se le comunicó la circular de Interpol del 26 de diciembre del 2016 y luego fue trasladado por auto hasta Besançon donde llegó sobre las 4 y 40. Fue presentado ante el juez instructor que anunció su acusación por asesinato, luego ante el juez de libertades y detención y finalmente fue puesto en el centro de detención preventiva de Besançon para luego ser interrogado sobre el caso de la desaparición de Narumi. De acuerdo con el relato de Nicolás, el 28 de noviembre del 2016 tomó un vuelo a Ginebra con escala en Madrid para conocer universidades para sus estudios de posgrado y llegó al día siguiente. Seguían manteniendo comunicaciones con Narumi por correo electrónico ya que de otras formas se tenían bloqueados. Nicolás decidió emprender el viaje a Besançon y se reencontraron el domingo 4 de diciembre en Dijon, no muy lejos de la frontera con Suiza donde la pareja se reunió en un restaurante. Antes de dirigirse a Besançon él habría conducido a exceso de velocidad y habría obtenido una multa. A partir de ahí el relato se volvió confuso. Según su versión pasaron juntos cerca de 30 horas en la habitación de la residencia universitaria de Narumi y cuando la dejó el martes 6 de diciembre de madrugada ella se encontraba en perfecto estado de salud. Con respecto a lo que los testigos afirmaron que a las 3 y 21 de la mañana de lunes se escucharon golpes y unos espantosos gritos de mujer en la residencia universitaria el propio Nicolás negó haber escuchado gritos de la noche del 5 de diciembre. Nicolás además admitió haber ido a la habitación para tener sexo con Narumi el cual describió como consensuado y aseguró haberse marchado justo después en específico a las 4 y media de la madrugada. Confirmó que sí le había impuesto condiciones a Narumi para seguir juntos como un video publicado en internet. Según él lo hizo pensando en proteger la bonita relación que tenían hasta entonces y en que era la primera relación de Narumi algo importante según él. En los correos describía que había otras peticiones como no poner problemas no enfadarse no ser mala o nunca negociar nada. Se le cuestionó el por qué no había contactado con su exnovia desde que la dejó en su cuarto y Nicolás se limitó a contestar que habían acordado que sería ella quien lo llamaría. Un juez francés ordenó que Cepeda fuera juzgado por asesinato proceso que comenzó el martes 29 de marzo del 2022 acusaciones por las cuales el chileno se enfrentaba a la cadena perpetua. Quiero claramente decir que yo no maté a Narumi yo niego con toda mi fuerza los cargos que se me reprochan manifestó Cepeda durante el juicio el pasado 30 de marzo en donde también agradeció la oportunidad de responder a una acusación monstruosa. Hace cinco años que Narumi desapareció y desde entonces ha sido una pesadilla agregó Desde que comenzó el juicio Cepeda negó sostenidamente ser culpable de la muerte de Narumi y permanecía encarcelado en régimen de aislamiento por la repercusión mediática del caso y fue defendido por Jacqueline Lafon quien fuera la abogada del expresidente francés Nicolás Sarkozy A su vez los padres del chileno Humberto Cepeda y Annaluz Contreras se refirieron al juicio desde Francia y describieron a su hijo como un muchacho responsable y afectuoso Estoy acompañando a mi hijo para insistirle él es inocente él no hizo nada y aún menos a una persona que quería expresó Annaluz Contreras Durante sus intervenciones en el juicio el acusado debió contestar preguntas del presidente del tribunal Matthew Husson y entre una de sus respuestas él dijo que su viaje a Europa en noviembre del 2016 fue para aclarar sus ideas ya que debía tomar la decisión de si empezaba a trabajar o de si seguía estudiando y por eso escogió a Europa como una opción Cepeda indicó que la reunión con su exnovia fue fortuita sin embargo admitió que tenía en mente posiblemente quizás verla Yo amaba a Narumi y ella siempre tuvo y tendrá un lugar en mi historia Además declaró que la ruptura con la joven fue gradual algo que la acusación cuestionó Asimismo Nicolás Cepeda volvió a afirmar que pasó la noche del 4 al 5 de diciembre junto a Narumi y agregó que le habría dejado un buen estado de salud el día 6 pasada las 4 de la mañana Hechos que se contraponen a lo dicho por los abogados acusadores quienes aseguran que Cepeda no habría aguantado que Narumi rompiera su relación y por ello viajó para verla por sorpresa A esto se le suma que habría enviado varios mensajes a los allegados de Narumi por redes sociales haciéndose pasar por su víctima para ganar tiempo antes de regresar a Chile Esto se supo debido a que uno de los testigos amigo japonés de Cepeda detalló que le había pedido que tradujera frases a dicho idioma los cuales luego aparecieron en uno de los mensajes enviados desde el celular de la víctima También se revelaron las pericias psicológicas del acusado Entre los resultados se llegó a la conclusión de que Cepeda tiene una autoestima elevada tendencia a la dominación social baja tolerancia a las frustraciones y un coeficiente intelectual superior al promedio Durante el juicio se presentaron declaraciones de testigos entre ellos Juan Felipe Ramírez primo de Nicolás Cepeda con quien estuvo cinco días antes de su regreso a Chile Este fue audicionado el 24 de enero del 2017 y allí entregó varios detalles preocupantes sobre las conversaciones que sostuvieron durante esa estadía En primer lugar Nicolás Cepeda le ocultó su encuentro con Narumi en Benzanzón explicando que simplemente había ido a Europa para participar en un congreso en Ginebra En segundo lugar Ramírez siendo estudiante de medicina Nicolás le preguntó sobre la muerte por asfixia Y por último y en tercer lugar su primo también confesó que le sorprendió una frase de Nicolás Cepeda en la que habló de Narumi en tiempo pasado A Narumi le gustaba mucho el mar Asimismo se exhibió una carta con un tono alarmante fechada el 5 de septiembre del 2016 según la fiscalía Decía Tomaste mi confianza y la destruiste Esta es la quinta vez que me pides disculpas esta semana Cuando decidiste ir a Francia me dijiste que podía confiar en ti Le escribió Cepeda a Narumi Se descubrió además que al parecer Narumi estaba potencialmente embarazada cuando llegó a Francia y se citó otra carta de la joven a Cepeda Nunca olvidaré que me dejaste embarazada Nunca sientes ninguna responsabilidad por este embarazo Puedo concluir que eres un imbécil Por otra parte la madre de Narumi Taeko Kurasaki afirmó que Nicolás es un mentiroso detestable y rogó a las autoridades francesas que no pueden dejar a ese demonio en libertad admitiendo que incluso pensó en quitarse la vida por la muerte de su hija Desde hace más de 5 años estoy destruida Intenté quitarme la vida muchas veces pero todavía tengo dos hijas y estoy decidida a no dejar a ese monstruo en libertad Voy a seguir protegiendo a todas las mujeres y el precio de mi voluntad será mi vida Desde el día en que por fin entendí que él era el culpable comprendí que nunca volvería a ver a mi hija Nicolás es alguien que no cede hasta que consigue lo que desea y nunca dirá la verdad durante este proceso Teníamos planes de ir a Francia en febrero del 2017 Habíamos comprado los boletos y Narumi se había comprado los boletos de tren para unirse a nosotras Así que la hipótesis de la evaporación o la desaparición voluntaria de Narumi no son posibles en absoluto Finalizó Igualmente entre sollozos pero con un semblante de orgullo Taeko Kurasaki destacó que su hija mayor que deseaba estudiar en una universidad privada decidió inscribirse en una universidad estatal para aliviar la carga financiera de la familia Su hija se levantaba a las 5 de la mañana sin encender la luz abrió un poco las cortinas de su ventana y se ponía a estudiar con la luz del Alba Era una joven autónoma e independiente y tenía la cabeza llena de proyectos De acuerdo a la hipótesis planteada del asesinato el fiscal dijo que Narumi Kurasaki fue asesinada en su habitación el 5 de diciembre entre las 3 y 15 y las 3 y 21 de la madrugada diciendo que la japonesa habría sido asfixiada y su cuerpo habría sido arrojado al río Doubs Es la hipótesis más probable afirmó El hecho de que Narumi iniciara una nueva relación en Francia claramente molestó al chileno Es más de acuerdo a lo planteado por el Ministerio Público francés se cree que Cepeda mató a la víctima debido a un ataque de celos Finalmente después de dos semanas de juicio para esclarecer la desaparición de Narumi en el 2016 el día 12 de abril del presente año 2022 la justicia francesa declaró culpable al chileno de ahora 31 años Nicolás Cepeda Nueve jueces tres magistrados y seis civiles tras cuatro horas de deliberación dieron su veredicto acogiendo premeditación por parte de Cepeda para cometer el crimen evidenciado por las pruebas en los días previos y posteriores a la desaparición de Kurasaki en diciembre del 2016 en la ciudad de Besançon por lo que fue condenado a 28 años de cárcel añadido a la pena de cárcel el tribunal francés acogió la solicitud de la familia Kurasaki concediéndole una indemnización de 50 mil euros por cada padre y 40 mil euros a cada uno de sus dos hermanas por el concepto de inmenso daño moral sufrido del mismo modo se le dio una indemnización al exnovio de Narumi Arthur del Piccolo quien recibirá la suma de 5 mil euros por daño moral que serán donados a una asociación benéfica esto tras ser apuntado por Cepeda por la desaparición de la joven además trascendió que una vez que Cepeda cumpla la condena será expulsado de territorio francés luego de ser acusado por la fiscalía de Besançon de amenazar espiar asfixiar y hacer desaparecer el cuerpo de quien fuese su novia Cepeda no aceptó el veredicto por lo que apelará para intentar cambiar la pena por lo que habrá un nuevo juicio entre el 2023 y el 2024 el abogante creyente del caso afirmó que a su parecer la condena es justa ya que la cadena perpetua le parecía excesiva al no haber un cuerpo que confirmara el delito y es que sí desafortunadamente el cuerpo de Narumi Kurasaki nunca apareció a pesar de las intensas búsquedas incluso en bosques cercanos a Besançon y bueno hasta aquí el caso de hoy recuerden que cualquier recomendación por un nuevo caso me la pueden dejar en la caja de comentarios aquí les dejo dos videos recomendados y no olviden darle like al video y suscribirse con eso me ayudarán bastante como siempre les digo mi nombre es Mayra pero pueden decirme matching nos vemos en un próximo video ¡Gracias!